...generados, acudir con mis amigos legisladores para que pudieran estar analizando el presupuesto de qué quitamos, qué ponemos, en dónde modificamos, es el Roberto Solís, como siempre, el gran aliado. Y quiero decirles que con ese apoyo tuvimos la oportunidad de anunciar hace 20 días la nueva ciudad universitaria 2, que podrá atender a 32.000 nuevos amigos. Así es que, con ese motivo de acción que podemos decirles es que hoy los niños de 45 y del resto de los 216 municipios seguirán teniendo opciones importantes para poder atender a otros niveles de administración. Así es como queremos trabajar, y a la mano de las autoridades municipales, de los diputados, del presidente de la República, pero sobre todo a la mano de ustedes. Haciendo grandes compromisos, apoyando y respetando a los maestros, no comprando nada de dudosa procedencia, no viendo películas de narcotraficantes en las casas, porque normalizamos la violencia, buscando que papá y mamá entiendan que nuestros hijos van a tratar y van a querer ser tratados como vean que nos tratamos los esposos. Que tengamos claro el compromiso, que es obligación de cualquier padre de familia, abrirle la puerta a su hijo cuando regrese. Es fundamental este tema. Y segunda, dedicarles el tiempo que es necesario, ya que nos comprometimos con ello para siempre. ¿Por qué? Porque en mucho lo que nosotros no se nos vemos, seguramente nos lo hará a la izquierda. Y quién sabe si sea de acuerdo a siempre. Así es que hagamos equipo, ¿no? Hagamos equipo con los cochinos, hagámoslo por Puebla, hagámoslo por México, hagámoslo por las niñas. Muchas gracias. Gracias.